A todos los hombres que han sido gestores de esta obra que ahora vamos a inaugurar. Creo yo, como todos los lambayecanos y especialmente los motopanos, que tenemos en la cruz la motivación, el acicate, para luchar por nuestro pueblo, para luchar y lograr la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo entre ellos motupe, porque la cruz no es solamente de los motopanos, la cruz es de los mochumanos, de los tucumanos, de los higimanos, de todos los ciudadanos del departamento y aún de todo el Perú y también de gente que viene a venerarla de otras partes, de otras latitudes. Entonces por eso, cuando yo vengo con mucha alegría y con mucha satisfacción asistir a este acto solemne tan importante y tan trascendente, quiero agradecer a quienes han tenido la gentileza de invitarme para padrinar esta obra junto con María Cristina Rizopatrón Velarde. Es un honor para mí, realmente siento que mi pecho, siento en mi pecho lo latido de mi corazón, porque yo en este momento quisiera entregar mi corazón a la cruz de Chalpón de Motupe y entregarle el corazón a la cruz de Chalpón de Motupe, entregarles a los motopanos también mi corazón, porque realmente los aprecio, los quiero, como todos los departamentanos, co-departamentanos debemos de querernos llamar. Trabajar juntos para resolver los problemas de nuestra sociedad. Yo quiero felicitar a quienes han hecho posible esta obra, porque si bien es cierto, Agapito, la ingeniera Elba Rojas y quien les habla, hemos contribuido a esto, esta obra ha tenido la inspiración de otras personas para realizarla, porque si no hubiera sido eso, en realidad no hubiera habido obra. Tenemos que ser hidalgos en reconocerlo. Tienen un magnífico alcalde que se preocupa nada más. Queremos... Yo invoco al alcalde de Motupe para trabajar durante su periodo juntos para, en unidad, resolver los problemas de nuestra población y, sobre todo, de la gente más pobre del distrito de Motupe. A la Cueva de la Cruz, pero hacía ya como 10 años o más que no venía. Y después, cuando he subido las escalinatas, he podido evocar las circunstancias en que yo subía a la Cruz. Entonces, siempre era difícil porque la forma vertical, cómo están las escaleras, antes no había escaleras, ¿no? Realmente hacía muy difícil el acceso a la cueva. Habían niños que en realidad teníamos que alzarlos, ¿no? Los ancianos no podían subir y a veces tenían que llevarlos en sillas, de ruedas, sus familiares. Y queremos nosotros que eso termine para siempre. Hay que... Señor alcalde, hay que ver la forma como darles comodidad a los motupanos y a los peregrinos que vienen a venerar a la Cruz de Chalpón de Motupe para hacer que esta escalera sea más cómoda para que los feligreses, los católicos, los cristianos que vienen a venerar a la Cruz puedan hacerlo con mucha facilidad. ¿Cómo voy a gestionar? Porque como él mismo ha dicho, ese no es el rubro, ese no es la especialización en la que el gobierno nos ha puesto, sino llegar la electrificación a todos los rincones de la patria, del cual en el escenario geográfico que nosotros tenemos acción. Así es que, señor alcalde, vamos a... Como ha dicho el gerente general, el gerente de Electronorte, la ingeniera Elba Rojas, nosotros, realmente, nuestra acción, nuestra actividad es medio Perú, cuál es el escenario geográfico en que nosotros nos desenvolvemos. ¿No? Porque es bueno que sepan ustedes, porque los motupanos y los alambayecanos tienen que saber cuál es la labor que está dirigiendo un paisano de ustedes, Genaro Bélez Castro. No, ustedes saben, seguramente, no todos, pero muchos, ustedes saben que yo soy tucumano, no de la Argentina, sino de Tucumán y del alambayec. ¿No? Entonces, esto... Yo, por eso, me inspiro en mi pueblo, en mi distrito, en el departamento del alambayec, y también en Motupe, donde tenemos la cruz. Quiero agradecerles la gentileza que han tenido de invitarme a padrinar este acto. Y doy gracias a Dios también. Y espero que la cruz inspire a todos nosotros para poder seguir en esta brega para resolver los problemas del Perú. Porque, si bien es cierto, este es nuestro departamento, cuando resolvemos los problemas de nuestro departamento, estamos resolviendo los problemas del Perú. Nuestro país necesita crecer. y la agricultura necesita... necesita... los agricultores necesitan mayores facilidades para cultivar la tierra. Sabemos que en nuestro departamento la producción ha llegado el momento en abaratar esos precios. Y por eso estamos empeñados en la electrificación rural. Es uno de los elementos que le vamos a dar prioridad, porque la mayoría de nuestra población es agricultores, son agricultores, y en consecuencia ellos merecen que nosotros los ayudemos. Por otro lado, la electrificación no solamente rural, no solamente tenemos la tarea de hacer electrificación rural, sino también satisfacer las necesidades de nuestros pueblos marginales, asentamientos humanos. Ustedes seguramente conocen, por ejemplo, que en Chiclayo, en Leonardo, en la Cruz de Matupe, y Dios nos dé vida, nos dé fuerza, inteligencia y talento para poder resolver los problemas de nuestro pueblo, de nuestra patria. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.